Hola amigos, bienvenidos a un nuevo F.F.O.C.O.T. aquí con ustedes, esta vez desde los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En este vlog vamos a revisar sobre todo como son las actividades, las actividades deportivas, las no deportivas y vamos a dar a conocer este bello lugar que es el Estadio Nacional que está a mi espalda. Y junto también con darle las gracias a todas las personas, a personas, colegios, a todos, detrás de esta gran llama olímpica que tenemos. Así que acompáñenme, hay mucho que lograr aquí en este video especial de F.F.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. ¡Vamos a darle! Y aquí estamos, aquí en el curso central del Estadio Nacional, donde en unos minutos más va a jugar... No sé qué club, no importa. Bueno, esta es una de las partes más llamativas del estadio, tiene más de como 4.000 o 6.000 butacas y menos mal que aproveché un día de bastante calor. Mira, ahí está bastante calor. Y bueno, aquí, si se pueden ver... El Spiderman. Así que bueno, vamos a esperar el partido y... Y bueno, de hecho por temas de copyright no podemos filmar dentro del partido, pero sí la reacción de la gente. Así que bueno... Señores y señores, estamos a menos de 30 minutos para el inicio de la conferencia. Ok, está bien. Bueno, después de vivir el tenis... Pues a pesar de que falleció nuestra representante Daniela Segel, les comento que es el maldito FUGFEST. ¡Es una locura! Bueno, como ustedes ya han visto, en este lugar están puros, puros mercancías o lugares típicos que aprecian Santiago 23, como por ejemplo el Banco, el Milo, el Gobierno Regional y otros más. Así que, vamos, vamos, que tengo hambre. Bueno chiquillos, aquí estoy detrás mío de la famosa Calpa Gamer, que es algo inédito en la historia de los Juegos Atléticos. De hecho, es la primera vez que se va a hacer un torneo paralelo en los Días de los Panamericanos, de eSport, y al interior hay juegos de arcade, juegos para el recuerdo, como por ejemplo Pac-Man, Super Mario y todo eso. Y también están los actuales juegos que están a la moda. Gracias al delantero. Gracias al César. Y bueno, esto es lo más inédito, como les dijo, desde que entré a este lugar. Es muy recomendable para todos los amantes de los Juegos Sport. No es necesario ser atlético para venir a demostrar estos juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos terminando este especial, desde el punto, que es la antorcha. Y bueno, perdónenme que estoy un poco cansado. Nada, darles las gracias a ustedes, a la gente, y decirles que pueden aprovechar esta fiesta deportiva nunca antes vista en nuestra historia. Y sobre todo a los que son, a los que nosotros, a los que nosotros somos, somos cercanos a la fe, sobre todo a la fe juvenil. Si ustedes quieren saber más de lo que vamos a hacer, a los Panamericanos y a los Panamericanos, yo estaré disponible en las redes sociales. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse, compartan, denle me gusta, y nos vemos en otra ocasión! ¡Se despide! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!